Seguimos con los trabajos de recuperación y puesta a punto, re-funcionalización de todos los espacios públicos. Este era un expediente que lo teníamos hace un tiempo ya y cuando vinimos a verlo nos pareció muy interesante porque es un lugar que es un pequeño pulmón verde dentro del barrio Ayuda Mutua que lo utiliza mucho también la gente de nuestro CDI. Entonces nos pareció oportuno poder intervenirlo, dejarlo a punto para que tenga mayor cantidad de infraestructura para los chicos y para todos los vecinos del barrio. Se han re-funcionalizado todos los juegos, se han instalado nuevos kits de juego y con la gente de Paseo Wingwood y otros cuatro artistas de acá de la ciudad de Corrientes nos han propuesto ellos hacer una intervención en las paredes que rodean a esta placita y la verdad que ahora que lo estuve recorriendo está quedando muy lindo, le ha cambiado toda la estructura porque ya le da otra impronta, ya le da otra vista a todo el lugar con esta intervención artística que han hecho los chicos. Nosotros en lo que va de la gestión anterior y esta llevamos más de 60 sin lugar a dudas y aparte hemos hecho más de 20 plazas nuevas dentro de la ciudad. Es un programa que es sostenido y que ya lo venimos realizando de manera continua en distintos barrios de la ciudad. Ahora por ejemplo estamos terminando en el barrio Cremonte, estamos terminando también en el barrio Güemes y nos vamos a poner muy pronto a intervenir en el barrio industrial. Basta con dar una vuelta por los fines de semana por las plazas de los distintos barrios si te das cuenta que es súper importante ya que el vecino se ha apropiado en el buen sentido de las plazas de sus barrios y hoy concurren y la disfrutan muchísimo. Queremos seguir fortaleciendo la iluminación LED, queremos seguir instalando nuevos juegos, tenemos varios proyectos en carpeta que lo vamos a ir ejecutando a medida que vayamos concretando lo que ya tenemos en ejecución.